Flashback Lobo, Sion y Lennox Ellos son Lennox, ¿por qué no tienes gafas, papá? No te dio el presupuesto Digo Sion, ¿no te dio? Contesta, no la dejes caer, son caras Ahí está Ahora estamos todos engafados Son de utilería Sion se devuelven al final, ¿ok? Bueno chicos Hablemos de fórmula, ¿qué es fórmula? La fórmula es la combinación De todos estos talentos reunidos en un proyecto ¿Verdad? Originado por nuestro manejador Rafi Pina Que, bueno, ha llegado para cambiar Lo que es la monotonía entre el género Algo que hacía falta para refrescar el oído A los fanáticos y gracias a Dios, pues Ha resultado, a la gente le ha gustado Un proyecto con colaboraciones también Está Dariyanki, Don Omar, ¿quién más también? Jory, Chomo, Randy Randy De la Ghetto ¿Cómo ustedes resolvieron la cuestión del ego? Pues no me digan que no tienen ego, por favor Todos somos un ego Todos somos un ego Cada cuarta ¿Le hablan todos en el estudio? Sí, sí Yo pienso que más que ego es orgullo Que uno siente por lo que uno ha logrado Yo pienso que Una buena definición de ego Orgullo por lo que uno siente Que ha logrado Que ha logrado No, pero mira, hemos trabajado con el orgullo Como dice mi compañero Y lo hemos dejado a un lado Para poder hacer una buena producción Y hemos trabajado en unión Y yo creo que eso ha sido el resultado Del éxito de la fórmula Bueno, mira, lo veo a ustedes con poco Bling Bling Y hace una semana Un periódico en Puerto Rico En el personaje de Pepito Pepito le escribió una carta A Dari Yankee A Raymond Ayala Diciéndole Dari Queremos ver más Raymond Que Dari Yankee Menos Bling Bling Porque los seguidores Ven todas estas prendas costosas Y quizás no tienen La forma de comprarse Una cadena como esa Y suelen adelinquir Ustedes, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Creen que una imagen de Bling Bling Sea algo que pueda afectar A un seguidor? Bueno, no creo Yo creo que eso es parte Como bien dijiste De lo que es la imagen Cada cual tiene la decisión Si lo quiere utilizar o no Yo creo que Si uno trabaja fuerte Si uno Si uno Mucha gente no sabe El esfuerzo que es ser un artista Separarse de su familia Estar fuera de su hogar Las amanecidas Que nos damos Perdón Yo creo que si Si Es como un trofeo de uno ¿Me entiendes? Es lo que uno Se ha ganado Y si uno tiene para gastarse Un Bling Bling ¿Por qué no hacerlo? Yo creo que no debe afectar Yo creo que eso es parte De un artista Lo que es la buena imagen Lo que es un Bling Bling Se trabaja para el modo Nosotros por ejemplo Ya no estamos en tanto Si yo tengo mi cadenita Mis diamantitos Pero no tan Tramante Por supuesto Es que pues La figura Figura Que se vea diamantado ¿Entiendes? Para usted la ropa Y al fin de cuentas Es elección de artista Es cuestión de gusto Si Sion y Lennox Lamentan el tiempo Que estuvieron Desunidos ¿Fue un tiempo perdido? Eso ya es algo Pasajero Algo que verdaderamente No tiene nada de importancia Pero se lamenta ¿Sienten que fue un tiempo perdido? Fue un tiempo perdido Fue un tiempo de aprendizaje Fue un tiempo de aprendizaje Un tiempo donde ambos Aprendimos a valorizar más Lo que teníamos Como Lo que tenemos Como Si no hubiésemos Empezado O logrado Tener tantos éxitos Desde tu principio Como tú No hubiéramos sido Capaces De poder Por ejemplo Yo lanzar un disco Como solista O sea De Acá es que está la malla Acá es que está la fuerza Y La fórmula La gente estaba Viniendo Y pues nosotros Esto se trata De complazar a la fanaticada Yo por lo menos Me siento completado Porque Logré Este ¿Verdad? Te faltaba tu Tu mide naranja Te faltaba No te hagas Si, siempre En todo momento Cada vez que me trepaba En un escenario Miraba para al lado Como que donde está Cuando llegaba 14 de febrero Si, si Nos extrañamos mucho Pero mira Ya Estamos a la 7 y la L Esto es casi Forever Como la gente Ken White Ken White Si Daniela Dross Son pareja Son novios Hasta acá llegó Son novios Si, estamos compartiendo Ha habido crítica Por la estatura He escuchado En un programa de rally Ha sido un vacilón Terrible No hay problema con eso No, no Me ha ido muy bien En el corazón Como es igual No sabía que podía Tenía licencia ahí Para guiar El capítulo Y cuando ves alguna escena De ella así romanticona Te pones celoso Yo las hago también Entiendo Yo creo que Algo que tenemos en común Es que estamos En el mismo ambiente De trabajo Y obviamente Pues no es fácil Ver a A persona que tú estás Compartiendo Verdad En escenas un poco fuertes Pero trabajo es trabajo Y yo tengo que respetarlo Estrenamos en primer impacto El video musical La fórmula sigue Mucho derroche de todo Ahí no en ese video musical ¿Cuándo onda lo filmaron? Cuéntame un poquito De todo el trabajo El video fue filmado Aquí en la ciudad de Miami ¿Verdad? Quisimos Pues mostrar Como dijo Este Rackin Todos esos trofeos Todas esas cosas Que no hemos ganado Con el sacrificio De no estar con la familia De nosotros De no estar los días festivos De no estar con los seres queridos De nosotros Y vacilamos un rato La pasamos bien Cada uno Pues nos unimos Salimos de las agendas Que tenemos En los paris Y todo eso Para grabar el video Es una mini película Como pueden ver Es una mini película Donde Donde cada uno estamos Haciendo nuestros actos Y todo Es un video sumamente completo El señor Rafael Pina Nos está de buen gasto Y lo pueden ver en el video Hace Tres semanas Cuatro semanas Corrió el rumor en Twitter De que Teo Calderón Había fallecido ¿Ustedes lo escucharon? No, sí Pero siempre ¿Por qué quieren matar a Teo? Lo que es República Lo que mataron ¿Por qué quieren matar a Teo? ¿Por qué quieren matar a Teo? Siempre me estoy escribiendo De Colombia De aquí y de allá Una vez a mí me ha pasado Ayer también Nos han matado Siempre son accidentes Y tú una vez que tuve una El de Teo fue nuevo ¿Por qué fue que lo habían matado? Siempre era que había tenido un accidente También con Darian Que ha pasado O sea, con todo Eso es eso A mí fue que me mató una bacteria En un hospital una vez Y fue que yo fui Obviamente como todo ser humano Que me enfermé Y tuve varios días en el hospital Y salió en una portada Montaron Hicieron un fotomontaje De un periódico local En Puerto Rico Que obviamente era Era de mentira Pero En las diferentes redes sociales Salió la muerte de Ken White Y yo, Dios mío Fue triste La base original del reggaetón Ya pasó a la historia El reggaetón Hoy día O la música urbana No se puede hacer Sin la base De Guira y Tambora Merengue Es como Por secciones El dembow siempre está Yo creo que Esa es nuestra raíz Y siempre pues Por más funciones que hagamos Siempre tenemos que volver A donde comenzamos Porque realmente De ahí es que sale todo Pero Obviamente Has notado que Hemos hecho funciones Con el merengue Que se ha vuelto muy popular A la gente le gusta Y obviamente Cuando algo funciona Hay que darlo al público Y realmente Ya esta mezcla del merengue Con el reggaetón Se ha convertido en algo Que es parte De lo que es el género urbano Por eso ya no es tanto Como reggaetonero O reggaetón Encasillamos todas Esas funciones En no solo nombres Que por eso es que Le llamamos urbano Pero si hay funciones chéveres Y una de las más populares Y una de las más Que ha funcionado Para nosotros Ha sido Esta mezcla con el merengue Bueno le deseamos La mejor de la suerte Y yo creo que esta entrevista Hay que terminarla Como debe ser Rapeando Arranca Esta es la fórmula De Pinar Records El primer impacto Con Doña Andrade En Univision Tú sabes La fórmula De Pinar Records Rompiendo Que los raperos Se hacen dinero Seguimos en el estudio La fórmula Nada más que decir Regresamos al estudio Que bien Gracias Gracias Flashback Flashback